muy buenos días mis amigas como amanecieron espero que bien vamos a empezar vamos a hacer un tutorial hoy con este verdecito espero que les guste vamos a poner el primer es de muy guay es este vamos a poner en todo nuestro así vamos a dejar que se nos seque y vamos a usar red and wild, fair y vamos a dar con una esponjita vamos a darle toquecitos para hacer red así no se prende todo luego lo que van a hacer es hacer contour, voy a usar esta paleta voy a usar este de e.l.f. esta brocha vamos a hacer el contour así y con otro y luego con un blanquito vamos a sellar y luego con un blanquito vamos a sellar y esta paleta así y luego lo que van a hacer es el primer de ahí ya no vamos a dejar que se seque vamos a usar jaren candy esta pobre vamos a poner en el brush vamos a poner un blanquito se pone abajo de él de la ceja y todo el ojo para que sea la base así luego con otro vamos a poner un verdecito un red de círculos y vamos a dar en el otro ojo igual círculos vamos a poner un poquito más en el otro y luego con otra brochita vamos a usar un moradito a usted y y y así y luego van a poner un poquito verdecito abajo y así y es el que usé pero vamos a usar un highlight palette de muse vamos a usar un grand beauty brush vamos a poner el blanquito en el lagrimal del ojo y 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 no pusimos pestañas postizas porque no estamos cuidando las pestañas como les dije en vez en cuanto vamos a estar poniéndonos para cuidar nuestras pestañas también y y y y luego vamos a usar esfoliante de heart and candy y vamos a usar este de Kylie y 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